¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Pulgar? ¿Dónde está Pulgar? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy, ya me voy ¿Dónde está Indy? ¿Dónde está Indy? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy, ya me voy ¿Dónde está Medio? ¿Dónde está Medio? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy, ya me voy ¿Dónde está Nular? ¿Dónde está Nular? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy, ya me voy ¿Dónde está Meñique? ¿Dónde está Meñique? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy, ya me voy ¡Los pollitos! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Hasta el otro día, duermen los pollitos ¡Gatito! ¡Gatito! Para ver nuestros videos sin conectarte a Internet Descarga gratis nuestra app ¡El conejito Fufu! El conejito Fufu Fufu soltaba por el bosque Y le daba coscorrones a los ratones Entonces llegó el hada y dijo Conejito Fufu Conejito Fufu Yo no quiero verte Dándole coscorrones a esos ratones Te doy tres oportunidades Y si te portas mal ¡Te voy a castigar! Al día siguiente El conejito Fufu El conejito Fufu Saltaba por el bosque Y le daba coscorrones a los ratones Entonces llegó el hada y dijo Conejito Fufu Conejito Fufu Yo no quiero verte Dándole coscorrones a esos ratones Te doy dos oportunidades Te doy dos oportunidades más Y si te portas mal Te voy a castigar Al día siguiente Al día siguiente El conejito Fufu Conejito Fufu Saltaba por el bosque Y le daba coscorrones a los ratones Entonces llegó el hada y dijo Conejito Fufu Yo no quiero verte Dándole coscorrones a esos ratones Te doy una oportunidad más Y si te portas mal Te voy a castigar Al día siguiente El conejito Fufu Saltaba por el bosque Y le daba coscorrones a los ratones Entonces llegó el hada y dijo Conejito Fufu Uy, yo no quiero verte Dándole coscorrones a esos ratones Tuviste tres oportunidades Y te portaste mal Te voy a castigar ¡Pam! La moraleja de la historia es Quien gana hoy, pierde mañana ¡A la rueda, rueda! A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas Todos al suelo A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas Todos al suelo A la rueda, rueda En el rosal se juega En el rosal se juega Rosas, rosas Todos al suelo A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas Todos al suelo A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas Rosas, rosas Todos al suelo A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas Todos al suelo A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas Todos al suelo A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas Todos al suelo Juguemos todos juntos Para divertirnos A reír y a cantar Con flores alrededor Dave and Ava Rema, rema, rema el bote Suave sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Rema, rema, rema el bote Suave sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Rema, rema, rema el bote Suave sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Rema, rema, rema el bote Suave sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Rema, rema, rema el bote Suave sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Rema, rema, rema el bote Suave y sin parar Alegremente Felizmente La vida es soñar Rema Rema El bote suave Sin parar Alegremente Felizmente La vida es soñar La vida es soñar ¡Pin pan! ¡Pin pan! ¡Pin pan! ¡Pin pan! ¡Pin pan es un muñeco Muy guapo de cartón! Se lava la carita Con agua y con jabón Se lava la carita Con agua y con jabón ¡Pin pan siempre se peina con peines de marfín y aunque se da tirones no llora ni hace así y aunque se da tirones no llora ni hace así Cuando le dan la sopa no es sucia el delantal pues come con cuidado parece un colegial pues come con cuidado parece un colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amiga Pimpón 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 que quiero ser tu amiga Pimpón 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 Y cuando las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama Pimpón se va a dormir Pimpón se va a la cama Pimpón se va a dormir Pimpón se va a dormir manzanas y bananas, parte 2 ¡Adiós! ¿Y ustedes, chicos? Quiero comer, comer, comer chocolate y pasta ¡Qué rico! Quiero comer, comer, comer chocolate y pasta ¡Eva, ¿qué quieres comer? Quiero comer, comer, comer fresas y una pizza Quiero comer, comer, comer fresas y una pizza ¡Quiero comer, comer, comer fresas y una pizza! ¡Yam, yum! Quiero comer, comer, comer fresas y una pizza ¡Fantástico! Quiero comer, comer, comer manzanas y bananas ¡Quiero comer, comer, comer brócoli y galletas! ¡Mmm, qué rico! Quiero comer, comer, comer chocolate y pasta Quiero comer, comer, comer fresas y una pizza ¡Niños! ¿Y ustedes, qué quieren? ¡El oso subió a la montaña! ¡El oso subió a la montaña! El oso subió la montaña, el oso subió la montaña El oso subió la montaña a ver qué podía ver Y todo lo que vio, y todo lo que vio Fue otro lado de la montaña, otro lado de la montaña Otro lado de la montaña fue todo lo que vio El oso subfrutó el río, el oso subfrutó el río El oso subfrutó el río a ver qué podía ver Y todo lo que vio, y todo lo que vio Fue el otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río fue todo lo que vio El oso subió la montaña, el oso subió la montaña El oso subió la montaña a ver qué podía ver Y todo lo que vio, y todo lo que vio Fue otro lado de la montaña, otro lado de la montaña Otro lado de la montaña fue todo lo que vio Fue otro lado de la montaña ¡Gracias por seguirnos! Si disfrutas jugando con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet Descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto!